Las hemos convocado justo porque el día de ayer nos han notificado una sentencia que nos parece de trascendente relevancia de cara a la gravedad de violencia contra las mujeres que vive Oaxaca y que nos parece indignante el papel del juzgado cuarto de lo penal del distrito judicial del centro y que marca un precedente grave para Oaxaca en materia de violencia contra las mujeres. Entonces vamos a dar lectura a un posicionamiento que hemos elaborado a efecto de que tengan claridad y que nos ayuden justo a denunciar esta actuación misógina, machista y perversa del juzgado cuarto de lo penal del distrito judicial del centro. Entonces vamos a dar lectura a un comunicado y si hay alguna pregunta la vemos al final. Comunicado de prensa. Evidenciada la impunidad de la violación sexual en Oaxaca por el poder judicial. Sentencia emitida bajo criterios misóginos y sexistas libera a César Chávez acusado de violación. Exigimos la renuncia del juez cuarto de lo penal por su falta de objetividad e imparcialidad. Exigimos al Consejo de la Judicatura inicie investigación contra el juez que exige eyaculación para acreditar tipo penal de violación. Se impugnará la retrógrada sentencia que alienta a violar mujeres y garantiza impunidad. En el estado de Oaxaca se tiene conocimiento de 108 casos de violencia sexual de diciembre del 2016 a la fecha. Tan solo datos públicos a través de los diarios de noticias. Este tipo de violencia ocupa el segundo lugar en las agresiones más frecuentes hacia las mujeres en el estado de Oaxaca solo después de la violencia familiar. A principios de agosto del 2014 se realizó la denuncia pública contra César Chávez, artista gráfico oaxaqueño perteneciente al colectivo Azaro, Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca y del proyecto Chicatán. César Chávez fue acusado penalmente por el delito de violación a quien se le ejecutó la orden de aprehensión el 26 de diciembre del 2016. Fue ordenada su liberación el 16 de abril del 2018 por parte del juez cuarto de lo penal bajo argumentos estereotipados, prejuicios, burla y revictimización a la víctima. La resolución del juez cuarto pone sobre la mesa la gravedad del machismo imperante en el poder judicial que en el caso concreto la responsable de la violación es la víctima, por no gritar o no poder resistencia, argumentando que vale más el dicho del procesado que el de la víctima, exigiendo testigos de la violación y exigiendo la eyaculación como condición para la atributación del tipo penal. Aquí las consideraciones del juez, consideraciones misóginas, sexistas, que motivan la impunidad para ordenar la inmediata liberación de César Chávez. Me voy a permitir irlas desglosando, detallando. Una de ellas es, la mujer violada es una víctima indirecta, aun cuando ella es quien sufrió el daño de manera directa. Esto es lo que va exponiendo en la sentencia, la considera como víctima indirecta. Por otro lado, la declaración de la mujer víctima siembra duda de la forma en que fue copulada por César Chávez. Esto, no obstante que ella lo detalló claramente en su denuncia. Por otro lado, que la duda, según el juez, surge porque el acusado negó haber realizado actos de esa naturaleza. Decimos, cuando en la realidad jurídica y social sabe el juzgador que ningún agresor admite que cometió tal delito. Otra, que la víctima anteriormente había asistido a fiestas. ¿Qué tiene que ver eso con el proceso que se está llevando a cabo? Que existen fotografías de la mujer víctima semidesnuda en otras fiestas. Se está juzgando claramente con estereotipos de género. Que los testigos no vieron el momento de la violación. Pues esto es, aun cuando este tipo de delitos es de los que se cometen, por supuesto, en casi el 100% de forma oculta. Que no se probó que César Chávez haya obligado a la víctima a tener relaciones sexuales y que se advierte que la mujer no opuso resistencia. Sin analizar, decimos que la mujer violada se encontraba dormida y por lo tanto en estado de indefensión psíquica y física. Otro argumento, que como da por hecho que la mujer no opuso resistencia, por eso el juzgador no se ocupa del análisis de tal delito. Que para considerar los elementos del juicio como demostrativos del delito y la culpabilidad del acusado, es necesario que tales elementos conlleven a esa conclusión, señala, sin esfuerzo alguno. Que el acusado en todo momento negó haber cometido el delito. Que no se acreditó que el acusado estuviera en el lugar de los hechos, decimos nosotras, aun cuando él mismo en su declaración se ubica en el lugar de los hechos, así como los testigos que presentó e incluso la víctima exhibió la playera que portaba el agresor el día de los hechos. Que la mujer víctima no mencionó que haya gritado, sino que se quedó callada. Decimos, ella se encontraba dormida. Que las condiciones ginecológicas que presentó la mujer víctima pudieron haber sido causadas por otra persona, presume el juez. Que las condiciones psicológicas en las que se encontraba la víctima no acreditan que el acusado haya cometido el delito. Que resulta ilógico que no se hayan encontrado espermatozoides. Todos estos argumentos a lo largo de la sentencia son los que dan como motivación la liberación de este juez. Los argumentos presentados por el juez mandan un mensaje de justificación y permisibilidad de la violación en contra de las mujeres, trasladando la responsabilidad de la violación sexual a la agredida y no al agresor. En Oaxaca queda marcado ya un grave precedente de impunidad y permisibilidad al delito de violación impuesta por el juez cuarto de lo penal. Hacemos un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Judicatura del Estado, para que se inicien los procedimientos de investigación sobre la grave actuación del juez de referencia. Reafirmamos nuestro respaldo incondicional y solidario con la víctima del agresor y ahora víctima también del juez cuarto penal. Así como de todas las mujeres que en Oaxaca son víctimas de cualquier tipo de violencia. Expresamos nuestro compromiso por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y por el derecho de acceso a la justicia. Nosotras sí creemos en el dicho de las mujeres. Desde la indignación le exigimos al Poder Judicial del Estado de Oaxaca la destitución inmediata del juez cuarto penal por la falta de objetividad ante la violencia machista contra las mujeres. Y por el mensaje de permisibilidad que conlleva su sentencia ante la falta de aplicación de instrumentos nacionales e internacionales con que se cuenta para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El inicio de procedimiento de responsabilidad en contra del juez cuarto de lo penal por parte del Consejo de la Judicatura que pone en evidencia su actuar a favor de César Chávez pues conviene al impartidor de justicia, convirtió al impartidor de justicia en defensor y cómplice de las víctimas de violencia. No pararemos hasta ver de nuevo a César Chávez en la cárcel. No pararemos hasta que se destituya al juez cuarto de lo penal. Exigimos justicia. La palabra de las mujeres sí vale. Nosotras no somos culpables de que nos violen. Oaxaca de Juárez, al 18 de abril del 2018. Gracias. Gracias.